¡Contamos, maestro! Contando, contando, vamos a contar, Cuquita. ¡A ver, los verdaderos hinchas albumita arriba! ¡Éxito ganador! ¡Éxito de éxitos! ¡Éxito 2022! ¡Para ti, Perú, Perú! ¡Contámos, maestro! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Chicas, un brito fuerte! ¡Porque esto es nuestra vida! ¡Porque esto es nuestra vacía! ¡Hasta que Dios lo permita! ¡Siempre será de puro corazón! ¡Ven aquí! ¡Para el Perú! ¡Y toda su abuelita! ¡Puquita! ¡Cazador! ¡Puquita! ¡Cazador! ¡Civicia para todos ustedes! ¡Con la calidad internacional de los guerreros en Perú! ¡Y este regalito con mucho cariño para ustedes, Hardware! ¡Puquita la prevencia es una deuda! ¡Primicia para ti, Hardware! ¡Muévete, gózate, báilate! ¡Dices! ¿A qué le importa mi vida? ¡Dices! ¡Primicia! ¿A qué le importa lo que hago? ¡Lo puedo, nuevo, nuevo! ¡Puedo tener mil amores! ¡Eso a nadie le importa! ¡Primicia, señora! ¡Primicia! A quien le importa mi vida, a quien le importa lo que hago, puedo tener mil amores, eso a nadie le importa, si tomo una cerveza, si tomo otra copita, eso a nadie le importa Si tomo una cerveza, o me voy con mi trampita, eso a nadie le importa, si tomo una cerveza, o me voy con mi trampita, eso a nadie le importa Si tomo una cerveza, o me voy con mi trampita, eso a nadie le importa A quien le importa mi vida, si tomo una cervecita, o me voy con mi trampita, a quien le importa mi vida Bien dicho Jumita Cazador, pero que, pero que les importa nuestra vida Por qué criticas, por qué criticas mi vida, por qué meterse en la vida ajena Jumita A quien le importa mi vida, a quien le importa mi vida, a quien le importa lo que hago, puedo tener mil amores, eso a nadie le importa A quien le importa mi vida, a quien le importa, si tomo una cerveza, si tomo otra copita, eso a nadie le importa Si tomo una cerveza, o me voy con mi trampita, eso a nadie le importa Si tomo una cerveza, si tomo otra copita, eso a nadie le importa Si tomo una cerveza, o me voy con mi trampita, eso a nadie le importa A quien, a quien le interesa Para la gente de Enrico Tinkerjosa, Freddy de la calle, Bruno Zelazar para Chihuahua Contreras, Roberto Zelazar, Luna y Reymundo, Jordani Reginaldo Con el precio, para el enascarado, para el equipo de Los Ángeles de Teofraico Con el enemigo de la Alba, Londo, Puchi, Rigo, Tinti Esa batería seria, para mi gente de Chocopamba Luchino de la Cruz, César Gisbe, Cuba Luis Enrico ¿A quién le importa mi vida? ¿A quién le importa lo que hago? ¿A quién, 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 quién? Puedo tener mil amores, eso a nadie le importa ¿A quién le importa mi vida? ¿A quién, 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 quién? ¿A quién, 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 quién Si tomo una cerveza, si tomo otra copita, eso a nadie le importa Si tomo una cerveza o me voy con mi trampita, eso a nadie le importa Borracho me dicen ladrón de amor, tengo la culpa de ser así Si ellas solitas me buscan a mí, eso es la envidia que sienten por mí Borracho me dicen ladrón de amor, no tengo la culpa de ser así Si ellas solitas me buscan a mí, eso es la envidia que sienten por mí ¡Vuelva, vuelva, 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 para todos los dos paisanos! ¡Segente Tinkerjaza! ¡Termelo profundo que hoy marina y goza! ¡Para familia Melito! Yo para Melito, Chino Melito, Yusimar Melito, para Freddy Melito Yero Melito, siempre por Buenos Aires, para Cochacapunco ¡Segente para familia Tinkerjaza! ¡Es marido Tinkerjaza, siempre por positivo de Tinkerjaza! ¡Presente el K! ¡Los famositos del vecindario! ¡Papna y Besotacuro, Andrés O. Gutiérrez! ¡Panizo, Escobar, Edison, Luenza! ¡Para la gente de Chifra Pampa! ¡Cuchitín de la Cruz, César Quispe, Madrasiano, Cusquí Balenio! ¡Para familia de la Cruz, la gente de Chifra Pampa! ¡Para familia Montes, siempre por Iscumaché y Comando Sur! ¡Soledad Núñez, Marika Paitá! ¡Para Choyle Quichka, Tito Quichka, Jínio Contreras, siempre por Faro, a toda la IA! ¡Para James y Reginaldo! ¡El corazón de nuevo! ¡José Reginaldo, y el guispo siempre por Rico! ¡Mira, compa! ¡Muy bien, gracias, mi amigo Yuyito! ¡Salud, salud, salud! ¡Cinema Talleno, Cineema Talleno! ¡Para la gente de Chotro Pampa! ¡Bien, Bufito Chavo, Ángel Antón, Foy Joel! ¡Los famositos, lo siento! ¡Y que bastante aprecien, cariño! ¡Para ti! ¡Dani, ya mi copa! ¡Cúprame la linda! ¡Alisbeth, el maqui! ¡Y nos vamos a Montello! ¡En la ciudad incontrastable! ¡El mito Bernardino! ¡Weepa, weepa, weepa! ¡La gente cervecera! ¡¿Dónde están los aplausos?! ¡Qué bonito!